Acusaciones. Canciller Delsi Rodríguez denuncia campaña mediática contra Venezuela. Rechazo. Comisión de Medios de la Asamblea Nacional rechazó la deportación de un equipo reporteril de Brasil. Señalamientos. Presidente Nicolás Maduro denunció que Estados Unidos planifica una política de intervención en Venezuela. En desacuerdo, Eduardo Fernández aseguró que es una arbitrariedad del Consejo Nacional Electoral exigir validación a partidos políticos. Procedimiento. Conatel ordenó salida del aire de CNN en español. A favor de Venezuela, Senado colombiano aprobó acuerdo en solidaridad con la Asamblea Nacional y en defensa de la democracia. Siguien las acusaciones. Representantes de ministerios públicos de 15 países se reunirán para intercambiar información sobre corrupción de la constructora Odebrecht. Primer paso. Real Madrid se abre camino hacia los cuartos de final en Europa. Novios. Gustavo Elis y Corina Smith estrenan su nuevo tema. Te llamo, te hago reír y nos reconciliamos. Con una mirada de mi mente, te veo y yo siento lo que sientes. Es tan obvio. Es tan obvio. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Sean todos bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Benevisión. Carolina Zulbarán y Milagro Zambrano estamos listos para presentarles las informaciones más importantes ocurridas en las últimas horas. Comenzamos. La canciller de la República, Adelcy Rodríguez, aseguró que Misael López, el ex consejero de la Embajada de Venezuela en Irak, que reveló al canal CNN la existencia de una supuesta red de tráfico de pasaportes, está ligado a la oposición venezolana y al dirigente Leopoldo López. Lidio Pérez tiene el reporte. La ministra de Relaciones Exteriores acusó a la cadena de noticias de promover una campaña de guerra contra Venezuela. Afirmó que el informante Misael López intentó sacar ilegalmente dinero venezolano de un banco iraquí e intentó abusar de una funcionaria. Él es un delincuente que trató de robar el dinero de Venezuela. Él es un delincuente, además, que cometió o pretendió cometer delitos sexuales contra una trabajadora de nuestra embajada en Irak. Un agente infiltrado por la oposición venezolana. Porque además, qué curioso, las conexiones de este personaje, de este testigo estrella de CNN con la oposición venezolana. Por favor, las imágenes. Este ciudadano mantiene una relación personal con la abogada de la señora López. La titular de la cartera de Exteriores aseguró que las acciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Tarek El Aysami buscan justificar una intervención en Venezuela. Defendió el firme combate al narcotráfico del actual vicepresidente en su gestión como ministro del Interior. El mensaje que está enviando el Departamento del Tesoro al mundo es si usted combate al narcotráfico se las va a ver con nosotros. Prácticamente lo que están diciendo es no te metas con mis narcotraficantes. La canciller detalló que en su reunión con el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Lee McClennie, entregó dos notas de protesta. Una formalizando el rechazo a lo que llamó medidas extraterritoriales y otra exigiendo respeto a las autoridades venezolanas. Desde la Casa Amarilla, Lirio Pérez, Noticiero Benevisión. La Comisión de Medios de la Asamblea Nacional rechazó la deportación de un equipo de periodistas brasileros y lo califica de mecanismos de extorsión, represión y censura para evitar que fuera de Venezuela se sepa la realidad económica, política, social y de seguridad. Diana Vázquez tiene la información. Adriana Delía, presidenta de la Comisión de Medios, denunció que organismos del Estado han impedido el ejercicio de la profesión a los trabajadores de la prensa nacional e internacional. Para meter miedo, para chantajear, como es el caso, por ejemplo, del papel periódico, a través de las instituciones del Estado. Viallo Piliere, presidente de la Subcomisión de Medios del Parlamento, aseguró que el decomiso de equipo de trabajo a la prensa es una estrategia de censura. Con las personas, con las comunidades, con los vecinos, que son los principales afectados cuando un medio de comunicación no puede salir al aire, cuando no puede salir impreso o cuando no se puede escuchar o cuando un periodista no puede cubrir la noticia porque sencillamente lo que quiere hacer es decir la verdad. La Comisión de Medios de la Asamblea Nacional aprobó presentar el próximo martes ante la plenaria del Parlamento un acuerdo sobre la vulneración de los derechos a la libertad de expresión por parte de los cuerpos de seguridad y el SAIME. Diana Vásquez, Noticiero, Benefición. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones abrió un procedimiento administrativo y sancionatorio a la señal del canal de noticias CNN en español por una presunta violación a la ley de responsabilidad en radio y televisión. En un comunicado, Conatel explicó que la cadena de televisión difunde contenido que atenta contra la paz y la estabilidad democrática en Venezuela. El ente público ordenó de manera preventiva suspender la transmisión de este medio en todo el territorio nacional. El organismo también exhortó a los periodistas y corresponsales del país a ofrecer información veraz y oportuna. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversó vía telefónica con su para argentino, Mauricio Macri. Ambos mandatarios hablaron sobre la región y en particular de Venezuela. El líder norteamericano reiteró a su homólogo una invitación para que se reúnan este año en Washington. Macri afirmó que los cancilleres de ambos países acordarán dicho encuentro durante una cumbre en Alemania. Es la segunda vez que los dos jefes de Estado sostienen un diálogo desde la victoria de Trump en noviembre pasado. El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, en conjunto con el canal CNN, están planificando una política de intervención en Venezuela. Ahí está el Departamento de Estado conspirando contra nosotros, Delsi. Los funcionarillos del Departamento de Estado, frustrados, porque han fracasado una y otra y otra vez. Y el Departamento de Estado y todos esos organismos, con la CNN como aliado, presidente Donald Trump, CNN y el Departamento de Estado le están imponiendo a usted una política equivocada hacia Venezuela. Están promoviendo una intervención general masiva y una agresión contra Venezuela. El mandatario nacional aclaró que no quiere ningún tipo de enfrentamiento con la nueva administración del presidente Donald Trump y lo llamó a no cometer lo que consideró los mismos errores de sus predecesores. No queremos problemas con el señor Donald Trump. Él debe saber, el presidente Donald Trump, que la Venezuela bolivariana revolucionaria, los hijos de Bolívar y de Chávez, y yo como presidente de la República, no quiero problemas con su administración. Señor presidente Donald Trump, abra los ojos, abra los oídos. No se deje llevar al terreno errático de equivocaciones y derrotas y repetir los mismos errores de George Bush, del clan Bush y del clan Clinton Obama. Es un clan Clinton Obama. El Ejecutivo activó este miércoles la gran misión justicia socialista y destacó que se necesita preparar a un personal con capacidad de brindar seguridad armada a todo el país. Ordenó la ampliación de los cuadrantes de paz alrededor de todo el territorio nacional. El Senado de la República de Colombia aprobó un acuerdo en solidaridad con la Asamblea Nacional y en defensa de la democracia en Venezuela. En el documento manifestaron la preocupación ante la crisis económica y social que vive el país. Se hacen un llamado al gobierno de Colombia y a la Cancillería para que se ponga al servicio de la defensa de los valores democráticos de Venezuela por considerar que la problemática afecta a toda la región y puede perjudicar directamente a los colombianos. En la misiva señalan que la democracia en el país está seriamente afectada al resquebrajar la independencia de poderes y al desconocer las decisiones adoptadas por la Asamblea Nacional. El texto fue firmado por los congresistas colombianos luego del derecho de palabra otorgado al presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, este martes. El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, aseguró que los venezolanos son sometidos a una estrategia propagandística que pretende generar desconfianza en el Ejecutivo Nacional. Defendió al vicepresidente Tarek El Aysami ante acusaciones que aseveró son infundadas. Por eso nosotros nos hemos dado a la tarea y en los próximos días ustedes podrán observarlo a través de la programación venezolana de televisión y otros medios del Estado de poner muy de relieve los resultados muy positivos de la lucha antidrogas del Estado venezolano. Del papel que en lo particular el compañero Tarek El Aysami ha tenido en su paso por el Ministerio de Interior y Justicia como partícipe de operaciones que han conducido a la captura y deportación de numerosos capos de la droga. Villegas agregó que Venezuela combate el narcotráfico y ha obtenido resultados concretos reconocidos por la comunidad internacional. El presidente del Partido Unión y Entendimiento, Irán Gaviria, exhortó al Consejo Nacional Electoral a que flexibilice el lapso de renovación de organizaciones políticas. Nos preocupa la situación del resto de las organizaciones políticas que han sido llamadas a relegalizarse a través de condiciones a nuestros juicios sobrevenidas y en algún caso indebidas y hacemos un llamado al Consejo Nacional Electoral para que flexibilice esas normas de forma tal que en estos tres meses que nos separan al mes de mayo tengamos el mayor número de organizaciones políticas vigentes. Gaviria aseguró que el diálogo está más vigente que nunca. En el 2014, en el 2015, en el 2016 y este año, el diálogo es el camino para dirimir nuestras diferencias. Nos atacan los flagelos del desabastecimiento de alimentos, medicinas, repuestos, la caída del poder adquisitivo, la inflación, la inseguridad personal. Y en esta situación nosotros tenemos que dejar de lado, poner de lado las pugnas por el poder, la diatriba, basta de confrontación política, de confrontación fraticida y ver juntos la posibilidad de sacar adelante a Venezuela. Garantizó que el partido Puente mantendrá sus puertas abiertas para quienes se encuentren descontentos con la gestión del gobierno nacional. La Fuerza Armada Nacional rechazó las acusaciones en contra del vicepresidente de la República, Tarek El Aysami, por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. A través de un comunicado, el ministro de la Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López, condenó la decisión de la agencia estadounidense al considerarla injerencista y carente de fundamento. En la misiva, señaló que la institución toma atribuciones extraterritoriales que aseguró violan los principios del derecho internacional. Insistió en que buscan afectar la institucionalidad, la gobernabilidad, la estabilidad del país y el proyecto de la revolución bolivariana. Diputados a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática solicitaron al cuerpo diplomático acreditado en el país que denuncie ante organismos internacionales casos de violaciones a la inmunidad parlamentaria en Venezuela. Manuel Covela nos ofrece los detalles. El presidente de la Comisión de Política Exterior, Luis Florido, informó que la petición la hicieron a embajadores de toda América y Europa durante una reunión sostenida en el Palacio Federal Legislativo. Explicó que los representantes diplomáticos tomaron nota de las denuncias y aseguraron que las tramitarán ante sus países. Yo creo que llegó la hora de que el mundo con más fuerza se pare firme y eleven sus voces contra las violaciones que hay a los derechos humanos en Venezuela, a lo que son prerrogativas de los parlamentarios que fuimos electos por el pueblo y por supuesto para nosotros defender al pueblo tenemos que rescatar la majestad, tenemos que rescatar la institucionalidad y tenemos que rescatar lo que son las atribuciones del parlamentario y del parlamento venezolano. Los legisladores señalaron que el fuero parlamentario es un derecho que no solamente está consagrado en la Constitución, sino también en acuerdos y pactos internacionales suscritos por Venezuela. Entonces es todo un entramado perverso de violaciones de norma que tiene que denunciarse ante el mundo porque el hecho de que se le impida a un parlamentario cumplir con sus funciones le están impidiendo al pueblo venezolano que elige a ese diputado ejercer sus funciones de representación. Los parlamentarios recordaron que la inmunidad es una prerrogativa vigente en Venezuela desde 1811. Desde el Palacio Federal Legislativo, Manuel Covela, Noticiero Benevisión. El Ministerio Público imputó ante un tribunal de control del área metropolitana de Caracas a Ángel Miguel Heredia González por su presunta vinculación con el secuestro y muerte del adolescente de 15 años de edad, Derek Manaure, hijo del basquetbolista Juan Manaure. Diana Martínez nos informa. Familiares de Derek Manaure acudieron este miércoles a la morgue de Bellomonte para colaborar con el análisis comparativo de ADN y otros estudios forenses al menor. El imputado Ángel Miguel Heredia González, de 22 años, condujo a los cuerpos de seguridad al Estado Miranda, lugar en donde fue enterrado el cuerpo del adolescente, quien según información extraoficial podría haber sido asesinado el 1 de enero de este año a nueve días de su secuestro. Ángel Miguel Heredia González, este ciudadano, luego de unas entrevistas y luego de una conversación con él, nos llevó a los funcionarios del 6CPC hacia una zona en el sector de Cupo, específicamente a Chupita, y allí en ese lugar pues se halló el cadáver de este adolescente. Por el momento hay cuatro detenidos, también cuatro reos de las cárceles de Tocorón y Tocuyito, entre ellos un plan de alias El Oso, fueron relacionados con el suceso. Estas personas habrían sido asesinadas en los penales. Las investigaciones nos llevan hacia dos centros penitenciarios donde presuntamente estaban unos ciudadanos que fueron los que mandaron a cometer este delito. Y bueno, en realidad, luego de las pesquisas y con el transcurrir de los días, resulta que estos ciudadanos fueron asesinados ahí dentro de ese centro penitenciario. El 6CPC continúa las investigaciones para conocer si algún familiar de la víctima pudiera haber tenido vinculación con el secuestro y posterior asesinato. Hay una línea de investigación allí que nos lleva a que una de las personas o algún familiar allí de él tenía algún tipo de relación sentimental con uno de los que presuntamente planificó, pero todavía no hemos logrado determinar con certeza cuál es su grado de participación. Por el Ministerio Público, los fiscales 46 nacionales auxiliares Juan de Macedo y Carolina Rojas se encuentran abocados a la investigación. Por su parte, se espera que en las próximas horas la directiva del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas brinde nuevos detalles sobre el asesinato del menor. Diana Martínez, Noticiero Benevisión. Cambiamos de tema. El Consejo Nacional Electoral publicó el cronograma para la recolección de firmas en el proceso de renovación de partidos políticos. El CNE informó que serán activados 390 puntos de recolección y estarán ubicados en las plazas Bolívar de las entidades federales escogidas para la validación de nóminas que iniciará el próximo 18 de febrero. El Poder Electoral indicó que cada organización deberá tramitar los listados de sus testigos hasta 72 horas antes del inicio de la actividad correspondiente. Los resultados sobre el proceso de renovación serán anunciados el 21 de junio. El excandidato presidencial Eduardo Fernández considera una arbitrariedad por parte del Consejo Nacional Electoral exigir a partidos políticos el proceso de validación. Tras la decisión del CNE de considerar el proceso de validación primordial para realizar elecciones regionales, el excandidato presidencial considera que el ente electoral se encuentra en mora con los ciudadanos. Para Fernández se debe construir una gran fuerza política nacional que ayude a resolver los problemas y que sea una verdadera alternativa frente al actual gobierno. El primer vicepresidente del PCV, Diosdado Cabello, expresó su solidaridad al vicepresidente Taregui Laisamí ante las acusaciones realizadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Cabello reiteró que las denuncias contra el vicepresidente de la República carecen de seriedad y afirmó que no renunciará a su cargo. Pero yo no puedo dejar de ser solidario con un compañero que está siendo atacado, no puedo. Sería contrarrevolucionario de mi parte apartarme y hacerme el loco, no. Y está siendo atacado porque Tareja es el vicepresidente, pero en verdad ¿quién ataca? Es la revolución bolivariana. Si nosotros aquí gobernaran los adecos y los compañeros no se metieran con nadie y bastante robaron y se lo llevaron para allá para Estados Unidos. El parlamentario se refirió a la decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de sacar de las cableoperadoras del país al canal de noticias CNN en español. Con medidas cautelares. ¿Qué significa? Que mientras dure el procedimiento, CNN sale de las parrillas de las televisoras cableras de Venezuela. Cabello destacó que no existen argumentos políticos que contrasten los logros del gobierno nacional. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, insiste en que su despacho nunca tuvo algún tipo de relación con la empresa Odebrecht. Maoli Aldana nos cuenta más. Capriles pidió al Ministerio Público que abra una investigación sobre el caso de la compañía brasilera acusada de hechos de corrupción que arroje. ¿Quiénes en Venezuela firmaron contrato con la empresa? Yo pongo a la disposición de la Fiscalía, de la Asamblea Nacional, todos los archivos de la gobernación porque en Miranda hubo relación con Odebrecht mientras Diosdado Cabello era el gobernador del estado. Enrique Capriles calificó como seria las acusaciones emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El gobernador de Miranda informó que en las próximas horas introducirá un recurso de reconsideración en contra de la decisión de la Contraloría de multarlo con 43 mil bolívares tras el procedimiento administrativo que le abrió el pasado 7 de septiembre. Maoli Aldana, Noticiero Benevisión. Durante la entrega de Memoria y Cuenta, el gobernador de Táchira, José Gregorio Bielma Mora, pidió a la Contraloría del Estado investigar a tres direcciones de su propio tren ejecutivo por presunta corrupción. Marina Eglot nos tiene los detalles. El gobernador Bielma Mora entregó el documento confidencial a la Contraloría donde pide auditoría de las tres direcciones regionales pero no indicó cuáles son. Señaló que de comprobarse irregularidades llevará los casos a la Fiscalía. Donde yo percibo que hubo una corrupción al aumentar los precios de cotización para entrega de algo sagrado, de algo que debe ser cuidado por nosotros, que es el tema de la responsabilidad social. Es un aporte que tiene que dar por ley las empresas que ejecutan una obra en la gobernación o entregan un producto a la gobernación. Según el mandatario regional, su gestión ha sido transparente. Creo que debo ser el primer gobernador o el único gobernador de Venezuela que tiene el fenecimiento de su gestión del año 2013-2014 y acabo de recibir la grata noticia del año 2015. En el área social, la gobernación dispondrá de 8 millones de bolívares para este 2017 con el fin de otorgar unas 3.000 becas estudiantiles ajustadas a la unidad tributaria. En Táchira, Marineglot, Noticiero, Venevisión. La encargada de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, Helen Fernández, informó que Alianza El Bravo Pueblo, partido que representa, sí participará en el proceso de legalización de organizaciones políticas. Sin embargo, cree que no es posible cumplir con el lapso establecido por el CNE. Alianza Bravo Pueblo no va a dejar de participar en nada en donde pueda elevar su voz. Pero no estamos de acuerdo con esta legalización de los partidos, la recolección de firmas. Es imposible lograrlo y tenemos que plantarnos, deberíamos de plantarnos a defender la participación con la unidad, porque lo que quiere el pueblo es ver la unidad. Considera que el diálogo no debe ser a puertas cerradas. No es que nosotros nos neguemos a dialogar, porque cualquier demócrata tiene que saber que tiene que dialogar y que solo dialogando, viéndonos las caras, es que vamos a reconocer los problemas y buscarles soluciones, pero no un diálogo sesgado. El diálogo, el diálogo tiene que ser con esa gente, no en un cuarto en aire acondicionado. Esa gente que todas las parroquias tienen necesidades diferentes. Hernández cree que el presidente Maduro debería investigar las acusaciones contra el vicepresidente de la República. En el municipio de Guanta del estado de Anzuategui fueron reinauguradas las instalaciones de la unidad educativa Juan Vicente González, por parte de las autoridades regionales y municipales. Nina Martínez nos informa. El gobernador encargado, Nelson Moreno, hizo entrega del centro educativo, donde más de 600 estudiantes podrán disfrutar de una nueva infraestructura para finalizar su año escolar. Estamos aquí rehabilitando varias aulas, todo lo que es el sistema de infraestructura, cocina, canchas. Tenemos servicios acá de alimentación para los 618 estudiantes. El mandatario del municipio Guanta, Jonathan Marín, expresó que iniciará un ciclo de rehabilitación de las diferentes escuelas y liceos de la jurisdicción portuaria. De manera firme nosotros queremos decir que desde aquí se está formando el futuro de la patria. Nuestros niños, nuestros jóvenes tienen espacio y contarán con espacios como este para seguir formándose y creciendo. Marín, durante la actividad, manifestó su respaldo y apoyo al vicepresidente de la República, Tarek El-Aizami, tras las acusaciones realizadas por los Estados Unidos. Desde el estado de Anzuate y Nina Martínez, Noticiero Benevisión. Fiscales generales de 15 países se reunirán este jueves y viernes en Brasilia para coordinar las investigaciones en relación al escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht. De acuerdo a la Procuraduría de Brasil, están invitados los representantes de Antigua, Barbuda, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela. La cumbre será encabezada por Rodrigo Yanat, procurador general del país amazónico. La transnacional está acusada por la financiación ilegal en campañas electorales y el pago de sobornos para obtener contratos de obras públicas. Bien, hacemos la primera pausa aquí en Noticiero Benevisión. Los invitamos para que nos acompañen con más información. A la vuelta. Ya venimos. Luego de 12 años, Dr. Yasso se ha convertido en la primera franquicia social venezolana con calidad de exportación. Su trabajo humanista que busca aliviar a través de la risa y el buen humor a pacientes, representantes y personal médico y administrativos de centros de salud, hace de Dr. Yasso un buen ejemplo de lo que significa ser el buen venezolano en acción. Cada persona siempre puede ayudar desde lo que sabe hacer y desde lo que tiene. Un granito de arena siempre va a ser la oportunidad, siempre va a ser necesario para poder aportar. ¿En qué ha cambiado tu corazón a partir de esta experiencia? Bueno, mucho agradecimiento, mucho agradecimiento con la vida, con lo que tengo, con lo que soy ahora y bueno, mucho compromiso, no nada más con los voluntarios sino con Venezuela y ahora con el mundo. En la actualidad, Dr. Yasso cuenta con más de 3 mil voluntarios y embajadores en países como Panamá, Miami y República Dominicana. Artistas y personalidades se suman día a día a esta increíble labor. Me da muchísimo, muchísimo orgullo que algo como Dr. Yasso nos esté representando en Venezuela y fuera de nuestras fronteras y yo me siento orgullosísimo de llamarme venezolano y ahora parte Dr. Yasso. Esas sonrisas de esos niños, esas historias, de esos ángeles tan hermosos que me llegaron al corazón porque me dieron ese material para componer este tema, puedo ser que lo compuse con un cariño y beso. Yo creo que la sonrisa te hace sentir una energía tan buena, una energía tan impresionante que es difícil hacer reír a alguien y cuando tú lo haces reír es porque estás logrando algo de lo que tú no te imaginabas. A veces pensamos que es muy poco lo que podemos hacer pero representa mucho. Que una sonrisa sea la medicina cuesta poco y vale tanto. Noticiero Benevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú, necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. De ti depende que el terreno de la convivencia familiar solo sea de felicidad. De ti depende que esté lleno de rosas o sea solo de espinas. No permitas que menoscaben con gritos, ofensas y malos ejemplos para tus hijos en el seno de tu hogar. Noticiero Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. El paciente William Arguello necesita con urgencia Soladex de 100.8 mililitros y vitalutamida de 50 mililitros. Para colaborar usted puede llamar al 0414 156 44 07. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Noticiero Benevisión, información justa y balanceada. Continuamos. Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional aprobó el informe presentado por la Comisión para el Estudio de la Crisis Eléctrica. Zulimar Dudamel estuvo en el Palacio Legislativo y nos brinda mayores detalles. Durante el debate, legisladores del bloque opositor aseguraron que en los últimos años, al menos 42 mil millones de dólares han sido desviados del presupuesto asignado para este sector. En la Comisión de Contraloría este año, hay nada más entre el 16 y el 17, 118 casos abiertos de corrupción y hay 80 casos más recibidos que la Comisión no le ha podido abrir la investigación. Afirman que el Gobierno Nacional no ha tomado las medidas necesarias para mantener un sistema eléctrico óptimo y confiable para la demanda de los venezolanos. Una pérdida de la nación de aproximadamente 25 mil 381 millones de dólares. Hay que preguntarse, ¿qué podría hacer Venezuela con 25 mil 381 millones de dólares? Lo primero es que tendríamos un sistema eléctrico con capacidad de exportar electricidad. Dentro de las consideraciones finales de esta sesión se encuentra la apertura de una investigación a 28 empresas anexas contratistas al sistema eléctrico y la declaración de responsabilidades políticas a exfuncionarios del sistema energético. Desde el Palacio Legislativo, Zulimar Dudamel, Noticiero Benevisión. El Ministerio Público acordó medidas de congelación de las cuentas moscarias de la empresa brasileña Odebrecht. La petición realizada por los fiscales Pedro Lupera y Luis Sánchez ante el Tribunal 11 de Control del Área Metropolitana de Caracas incluye además la prohibición de enajenar y grabar bienes muebles e inmuebles de la empresa. Los representantes de la Fiscalía dirigen la investigación de las presuntas irregularidades en las contrataciones de la compañía. El Ministerio supervisó el allanamiento a la sede de Odebrecht en la Torre Humboldt de la avenida Río Caura aquí en Caracas. El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Hasler Iglesias, rechazó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de suspender las elecciones para escoger a los nuevos representantes estudiantiles previstas para este 17 de febrero. Euclides Sotillos nos dieron el informe. ¡Elección en la! ¡Elección en la! ¡Elección en la! Gritando consignas como estas, los estudiantes de las distintas facultades de la UCB rechazaron la sentencia emanada de la sala electoral del TCJ de suspender los comicios. Hasler Iglesias, presidente de la FCU, calificó de inaceptable el fallo pues, según él, la decisión viola la autonomía universitaria. La dirigencia estudiantil la deciden los estudiantes mediante nuestras elecciones libres y autónomas en nuestras casas de estudios y lo vamos a hacer con o sin Tribunal Supremo de Justicia, con o sin el aval del gobierno nacional, porque esta universidad es autónoma. Estamos hablando de una elección pequeña, estamos hablando de la elección de la primera casa de estudios del país que no se va a detener por un Tribunal Supremo de Justicia que se ha convertido en el bufete privado de abogados del gobierno nacional. Hasler Iglesias no descartó además que tomen acciones judiciales contra esta medida sino también que harán movilizaciones de calle. Insiste que las elecciones en la universidad son fundamentales para la democracia. En la UCB, Euclides Sotillo, Noticiero, Previsión. Para constatar posibles irregularidades en el sector panadero, la superintendencia de costos y precios justos activó un operativo de fiscalización a las panaderías del país. Durante el despliegue en más de 500 panaderías, la SUNDE evidenció que la mayoría de los establecimientos cuenta con trigo panadero para la elaboración de pan en sus distintas presentaciones. Estos operativos de fiscalización se marcan en las líneas de acción de la Gran Misión Abastecimiento Soberano. El gobernador del estado Lara, Henry Falcón, denunció que grupos violentos oficialistas bloquearon su paso a la ciudad de San Carlos en el estado Cogedes. Falcón aseveró que grupos radicales del Partido Socialista Unido de Venezuela en compañía del SEBIN, trancaron la autopista que da acceso a la ciudad y arrojaron objetos contundentes a los vehículos donde se trasladaba junto a su equipo. En Zulia, docentes se declaran en conflicto permanente y amenazan con tomar las calles debido al conflicto que tienen los matineros azotados. José Leonardo Nava nos dice que el Magisterio denuncia que en lo que va de año, 387 escuelas han sido desmanteladas. En una asamblea en la que participaron docentes, padres y representantes de distintos planteles, se dieron a conocer los problemas que afronta el sector educativo. Aseguran que las pésimas condiciones en las que deben impartir clases y la inseguridad de las cuales son víctimas dentro y fuera de las escuelas, están a la orden del día. La inseguridad de las escuelas es bestial. No solamente es el robo de las escuelas, no solamente es llevarse el cableado, no solamente es saquear la escuela, sino que ahora se está intentando contra la integridad física del Magisterio. Los atracos ahora son a mano armada en cada salida de cada escuela. El presidente del SUMA asegura que la necesidad vive con los profesionales de la educación, que además no reciben un sueldo digno. Señaló que se mantienen deudas importantes con docentes activos y jubilados adcritos al Ejecutivo Regional y retrasos en sus beneficios laborales. La gobernación debe prácticamente toda la homologación de la Convención Colectiva Nacional. Es decir, de 92 cláusulas, la gobernación apenas ha cumplido dos. El aumento salarial en el HCM fallo. Los dirigentes gremiales informaron que en las próximas horas se reunirán con autoridades del Ejecutivo Regional y presentarán una serie de planteamientos concretos que permitan buscar una solución a la crisis que atraviesan. Advirtieron que de acuerdo a los resultados que obtengan de esas conversaciones, paralizarán o no las actividades académicas. En el Estado, Zules José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. El 6CPC detuvo a Félix Jaramillo, presidente de la Asamblea Socialista de Trabajadores de Transporte, acusado de estafar a más de 2.000 personas con la presunta venta de vehículos chinos. Así lo informó el director del organismo, Douglas Rico, a través de su cuenta en Twitter. El funcionario señaló que Jaramillo ofrecía taxis en Carabobo, Yaracuy y el Distrito Capital. Al parecer, Jaramillo pedía dinero a las víctimas, haciéndose pasar como representante legal de la empresa de transporte. El Colegio de Bioneristas del Estado Carabobo expresó su preocupación ante la alta escasez de reactivos y material de laboratorio. Informaron que la carencia de los productos importados es de 96%. Randolfo Blanco con los detalles. Los bioanalistas aseguraron que la escasez de reactivos ha hecho imposible que los laboratorios puedan hacer todas las pruebas que requieren los pacientes. Incluso hay exámenes que ya no se pueden hacer en el país. Hay cosas que se utilizan para la extracción de muestras, como los scalp, que son unas agujas especiales para niños o para pacientes con cáncer, que es muy difícil encontrar y, claro, eso hace que al niño la extracción de la muestra le sea mucho más dolorosa y molesta, ¿no? Y, claro, los laboratorios no quieren este tipo de situación, quieren darle una respuesta adecuada al paciente. También hay pruebas de laboratorio que son cada vez más complicadas, por ejemplo, a nivel de bacteriología, lo que son los cultivos. Destacaron que recientemente la Asociación de Importadores de Productos Laboratorios denunció que en el 2016 el Estado venezolano solo aprobó el 15% de las divisas solicitadas por el sector. La escasez obliga a los laboratorios a buscar otras vías para suplir estas ausencias. Nosotros recomendamos a todos los agremiados que procuren comprar a distribuidores autorizados que tengan los productos debidamente permisados, que les obtengan su factura para que puedan tener su estructura de costo bien calculada, pero tampoco podemos pedirle a los colegas que cierren los laboratorios. Si no consiguen material por ningún lado, pues terminan a veces cayendo en vendedores prácticamente ambulantes. El colegio exige además la pronta discusión del contrato colectivo en el sector público que ya tiene dos años vencidos, ya que el salario y los beneficios económicos de los bioanalistas ha sido devorado por la inflación. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Benevisión. Aida Gamause, directora médica de la Dirección Regional de Salud en el estado de Monagas, informó que en la entidad llegaron más de 52 mil dosis de vacunas para lo que será el cumplimiento del esquema de vacunación en la región. Alexis Abreu tiene la información. Destacó que el gobierno regional realizó las mejoras en el cuarto de conservación de productos biológicos que controla y recibe el programa de inmunizaciones. Asimismo, mencionó parte de las vacunas que ya se encuentran en la entidad. Recibimos 10 mil dosis de fiebre amarilla, de polio, tanto la parte de la polio oral, recibimos 15 mil dosis. Ya esas vacunas están siendo distribuidas a nivel de los centros de vacunación de una manera inmediata para hacer lo que es la parte de inmunización y sensibilización. Por otra parte, Luis Jiménez, director epidemiológico de la entidad, expresó que en primates no humano están articulando con el Ministerio del Ambiente e imparques denominada vigilancia no convencional. Hizo un llamado a personas que ingresan a zonas boscosas a que informen a los trabajadores de salud sobre el aullido de los monos para corroborar que estén vivos y no muertos y así descartar la fiebre amarilla en estos primates. Afortunadamente, hasta ahorita, el reporte sigue siendo negativo en este sentido. Es decir, se escucha el aullido de los monos en el estado de Monagas, en general. En estos municipios, sí, en estos municipios de riesgo porque en el pasado, en el año 2003-2004, hubo rumores confirmados de episodios y tenemos también un caso positivo en el año 2010, ¿ok? Pero no llegamos a tener una episodio como tal. Por último, el director de epidemiología en el estado de Monagas, Luis Jiménez, informó que ya se encuentra activado el plan de acción para el abordaje de fiebre amarilla en la entidad. Esto a consecuencia de la alerta epidemiológica que está viviendo Brasil con respecto a esta enfermedad. Desde el estado de Monagas, Alexis Abreu, Noticiero, Benevisión. Diputados y empleados, así como trabajadores de la Asamblea Nacional, acordaron iniciar una serie de movilizaciones para exigir los recursos para el pago de sueldos que aseguran no perciben desde mediados de 2016. A partir de la semana que viene, trabajadores, diputados y todo el pueblo de Venezuela y nuestros jubilados vamos a movilizarnos en todas las calles. Iremos a la UNAPRE, iremos al Ministerio del Trabajo, iremos al Tribunal Supremo de Justicia y a donde tengamos que ir para hacer valer los derechos de nuestros trabajadores. Los trabajadores hemos logrado, a cuesta de sangre y sudor y lágrimas, unas convenciones colectivas durante estos 17 años que no vamos a entregar por simple y llanamente unas pretensiones de una pugna de poderes que los trabajadores no somos culpables. Denunciaron que el gobierno intervino administrativamente al Poder Legislativo a través de la orden que pasó las atribuciones para el pago de salarios de los trabajadores del Parlamento al Ejecutivo. El movimiento revolucionario de la Reserva Activa aseguró que las acusaciones contra el vicepresidente de la República Tarek el Aysami buscan empañar los logros alcanzados por Venezuela en la lucha contra el narcotráfico. José Franco Núñez, vocero de este movimiento, se pronunció en apoyo al vicepresidente pues a su juicio está siendo víctima de intereses internacionales. No es de extrañar que seamos blancos de quienes se han visto afectados por la actuación de un Estado soberano e independiente que ha declarado abiertamente el combate al tráfico de ilícitos. Pasajeros que viajaban en un autobús de la línea Che Guevara que cubre la ruta Charayave de Ciudad de Tania 2 de Ocumare del Tuy fueron víctimas de la delincuencia cuando seis hombres y dos mujeres armados robaron dentro de la unidad. En las inmediaciones de la estación de ferrocarril Charayave Norte, los viajeros fueron despojados de sus pertenencias. A las mujeres las obligaron a desnudarse y a los hombres a quitarse los zapatos. El conductor de la unidad, José Gregorio González, recibió un golpe en la cabeza con la cacha del revólver de uno de los delincuentes, mientras que el colector, quien fue identificado como José Irévis Vázquez, fue lanzado del colectivo en plena marcha. Presentó traumatismos generalizados. Una menor de dos años de edad murió producto de golpes y quemaduras provocadas por su padrastro. El hecho habría ocurrido el pasado 6 de febrero en el Junquito, cuando la madre de la menor la dejó al cuidado de su padrastro mientras ingresaba al hospital Pérez Carreño para dar a luz. Presuntamente, el sujeto abusó sexualmente de la niña, la ahorcó, quemó y posteriormente la trasladó al mismo centro asistencial. El hombre se entregó a las autoridades y se pudo conocer que permanece en la sede del 6 CPC de Mamera. En otro hecho, este martes fue localizado el cuerpo sin vida de una joven en la localidad identificada como Michelle Hernández, 25 años de edad. La misma estaba desaparecida desde el 4 de febrero, cuando salió del kilómetro 11 del Junquito. El cadáver fue encontrado en el municipio de Linares, Alcántara, del estado de Aragua, presentando signos de estrangulamiento. Hernández es hija de un funcionario retirado de la antigua diciembre. Hacemos una pausa, al regreso acercamiento. Donald Trump sostuvo encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El SAIME trabaja con celeridad a fin de solventar y regularizar la emisión de pasaportes. No sea cómplice de la gestoría, solo debe pagar los aranceles establecidos en la ley. Denuncia a las personas inescrupulosas. La identidad es tu derecho. Un aporte más de Noticiero Televisión por Venezuela. Comenzamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo un encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El mandatario norteamericano prometió a su par judío todo el apoyo en la búsqueda de un acuerdo de paz entre su país y Palestina. Desde Washington, Trump pidió a Netanyahu que frene la construcción de asentamientos israelíes en tierras reclamadas por los palestinos. Ambos gobernantes también hablaron sobre el autodenominado Estado Islámico. Acordaron luchar contra el terrorismo de manera conjunta. En Estados Unidos, asesores y otros colaboradores de la campaña presidencial de Donald Trump habrían mantenido contactos con agentes de inteligencia rusa en el año previo a las elecciones. Así lo aseguraron medios estadounidenses como CNN y The New York Times. El ex senador colombiano Otto Bula, detenido por el escándalo de Odebrecht, negó haber entregado un millón de dólares para la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos. Bula se encuentra en prisión por el delito de cohecho. En Perú, el expresidente Alan García acudirá este jueves a la Fiscalía donde declarará como testigo sobre el contrato para la construcción del gasoducto surperuano. La obra está vinculada a la empresa brasilera Odebrecht. En Italia, Protección Civil informó que los terremotos que sacudieron el centro del país causaron daños materiales valorados en 23 millones de euros. El organismo también incluye los gastos del Estado para atacar la emergencia y el refugio de miles de personas. Cerramos en Brasil, donde 9.000 soldados fueron desplegados en las calles de Río de Janeiro para reforzar la seguridad en vísperas del carnaval. Esto se produce tras la huelga policial en Espíritu Santo, donde 130 personas han muerto por violencia. Hacemos una pausa. Al regreso, novios. Gustavo Elis y Corina Smith estrenan su nuevo tema. Ya regresamos con Cariel y Cuadros. NoticieroVerevision.net Se renueva con más información, con un novedoso diseño y su exclusivo servicio NotiExpress, que ahora te permite seleccionar las noticias que deseas recibir de manera personalizada. Para renovar o recibir por primera vez tu suscripción a NotiExpress, visita el enlace NoticieroVerevision.net. NotiExpress, la mejor opción informativa creada especialmente para ti. Gracias por preferirnos. El niño Leandro Becerra, de un año de edad, necesita con urgencia un tubo de tórax calibre 18 French y PleuroVac. Quienes puedan colaborar, a favor contactar a Morelva Becerra por el teléfono 0412-337-2139. Un aporte más de Noticiero Verevisión por Venezuela. Noticiero Verevisión por Venezuela que se forman parte de la sorpresa que preparó Víctor Drija para su novia por el Día de los Enamorados. El cantante y actor venezolano que se inició en nuestro canal le propuso un matrimonio a su pareja Blanca Álgides este martes para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Víctor compuso el tema I Love You que ambienta el video. También llevó a sus amigos cercanos y familiares de ambos a la locación que preparó junto a Nuno Gómez inspirada en París. En la producción que publicó en su canal en YouTube, se ve todo el proceso de la sorpresa y aseguró que tenía tres meses preparando el momento. Y es que de verdad te amo, I love you, I want you, my baby, te quiero. Tú eres la estrella que ilumina mi sendero. Y aunque a... Cerramos con Gustavo Elis y su nuevo tema junto a Corina Smith. Ahora te cuido, ahora peleamos. Tú que me celas y yo que te extraño. Novios es la nueva canción de Gustavo y la interpreta junto a su pareja. El video estuvo dirigido por Nael y Justin y en las imágenes podemos ver parte de la convivencia entre ellos y sus compromisos como cantantes. Así llegamos al final. Soy Cari Liscuadros y los espero en la emisión matutina de Estrenos y Estrellas por su noticiero Benevisión. Bien, hacemos una pausa. Gracias Cari Liscuadros y al regreso Paliza Teutona. Bayer de Múnich se convirtió en una aplanadora los detalles en los deportes. Ya volvemos. En 1993 la declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres de la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció un marco de acción para luchar contra esta pandemia. Sin embargo, casi 25 años después, una de cada tres mujeres sigue sufriendo violencia física o sexual, principalmente a manos de un compañero sentimental. Si te ves reflejada en estos datos, haz un estope en tu vida, analiza y vuelve a empezar. Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Bebé de dos meses necesita el medicamento o lanzapina de 10 miligramos o ciprexa de 10 miligramos. Quienes puedan colaborar, por favor contactar a Mike Gredin Delgado por el teléfono 0424-189-6458. Un aporte más de Noticiero de Revisión por Venezuela. Iniciamos los deportes con la segunda jornada de los octavos de final de la Liga de Campeones. Esta vez el duelo entre el Real Madrid y el Napoli terminó con victoria española por tres goles a uno. El partido que se disputó en el Santiago Bernabéu inició con gol de los italianos al minuto 8 en los pies de Lorenzo Insigne, pero los merengues reaccionaron 11 minutos más tarde cuando Benzema empató las acciones con un cabezazo. Ya en la segunda mitad fue Toni Kroos quien marcó la ventaja para el Madrid con un remate fuera del área en el minuto 54 y llegó ese golazo de volea de Casemiro que selló las acciones del partido con el 3 a 1 definitivo para el Real Madrid. Por su parte, en Alemania, el Bayern de Múnich se impuso cinco goles a uno al Arsenal. Con goles de Robert Lewandowski, Müller y Thiago Alcántara por partida doble, los bravos dejaron muy cuesta arriba la eliminatoria para el conjunto inglés que solo pudo marcar un tanto en los pies de Alexis Sánchez luego de un rebote en el cobro de un penal. Finalizamos con NBA porque los San Antonio Spurs vencieron 107 por 79 al Orlando Magic. Kawhi Leonard y la Marcus Ackreich volvieron a tener una gran jornada sumando 45 puntos entre ambos. Con este resultado, los texanos suman siete triunfos en sus últimos diez encuentros. Y así con las notas del mundo deportivo ponemos final a esta emisión de Noticiero Benevisión. Recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden que descansen. Noticiero Benevisión, Canal 5, 40, 45, 99, 90, 90, 90, 26, 26, 26, 30, 77, 29, 60, 37, Yangonimxar. InsurgIO Continnia Pointe Ensurgio IM Per oni